hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le di la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de clave gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo de un swatch de esmaltes como ya miraron en el título en la cajita de información les voy a dejar el link de esta lista de reproducción para que vayan a ver los esmaltes que les he compartido y pues recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca es solamente entretenimiento y pues miren este es el tono que lleva por nombre tropic blue es un esmalte azul mega hermoso que pertenece a lo que es el catálogo de stan home y es de la línea de flor mar pertenece a la colección de los pearly que tienen ese efecto perlado con glitter miren están bien hermosos estos esmaltes existe una gran variedad de colores está muy grande esta colección se presiona entre 40 a 60 pesitos ahorita ya tiene rato que no he visto un catálogo de stan home este me gustaría seguir adquiriendo productos de esta marca verdad sobre todo los esmaltes pero pues esperemos próximamente ya tener más productos aquí en el canal de esa marca y en cuanto al esmalte hermosuras aquí nos menciona que tiene 11 mililitros o sea viene un poquito mayor que los de color full y un poquito más pequeño de contenido que son de los de la marca reconocida internacionalmente que es mexicana y es los de bisú que son muy muy buenos también esmaltes y pues miren estos vienen así en este diseñito de esta botellita como medio triangular así como cónica está muy bonito el diseño y su patita de lo que es el pincel como pueden apreciar es como si lo hubiéramos aplastado aquí y estuviera que esté con ese molde citó en cuanto a lo que es el contenido tiene muy buena consistencia está súper saturado de brillitos miren pueden ver de glitter y pues al aplicarlo se desliza fácilmente el cepillito y estoy aplicando dos capas hermosuras en esta mano miren cómo me quedo y en esta otra solamente una así que estos esmalte siento que si son como de tres capas pero no tengan miedo aunque nos apliquemos tres capas no se va a ver el esmalte así tan grueso tan denso la verdad es que apenas y se va notando el colorcito miren pero está muy muy bonito tiene ese efecto tipo metálico con un toque perlado como pueden ver ahí tiene muchos brillitos los destellos de color plata que a mí me súper encantaron los estoy luciendo en línea natural así que están súper cortitas un poco maltratadas mil disculpas si ustedes tienen uñas largas y bien cuidadas nombre este tono se va a ver súper bonito y miren ahí voy a aplicar la tercer capa son esmaltes que si tardan un poquito en secarse si tardan en secarse y este tono en especial si a la hora de despintarte con el kit esmalte con la acetona o las toallitas con el contenido que ustedes tengan para retirar el esmalte pues si queda la uña ligeramente color amarillo y se llegan a manchar los dedos de azul si es un poquito laborioso para retirarlo pero la verdad es que bien vale la pena porque el color está mega hermoso y son de esos colores que atraen miradas hermosuras no pasa desapercibido sin duda alguna va a ser uno de los esmaltes elogiados verdad del mes porque está muy muy bonito y aparte como les digo es un esmalte que luce muy bien en cualquier color de piel creo que tanto como en una piel blanca como en una piel morena oscurita es un color que este va perfectamente bien además de que se me hace un color súper elegante no sé para una fiesta de noche miren también se ve muy padre así como un toque casual la verdad es que luce muy bonito pero hay que tener cuidado cuando los esmaltes son demasiado llamativos o muy bonitos porque hay que traer nuestro esmalte bien cuidado nuestro manicure porque si no si se llega a ver desgastado descarapelado y despintado como quieran nombrarle pues en lugar de verse bonito la verdad es que se va a ver feo puede ser contraproducente y en lugar de llamar la atención para bien hoy se va a ver así como que yu y pues este es un esmalte como les digo que pertenece a la colección de los de flormar pierli que están disponibles en los catálogos de stan home déjenme saber en los comentarios si lo conocen les gustó el color o no les gustó a mí me súper encantó la verdad es que está muy muy bonito y tiene ese efecto perlado tiene hasta un secado como tipo gelish también se pudiera este notar hermosuras como si fuera no es un esmalte de gel la verdad es que está muy coqueto a mí me encantó estos colores van muy propios también para ahorita la navidad hermosuras con muchos brillitos y pues también si se les asemeja algún otro que digan hay este como que se parece a tal cual ustedes este lo adquirieron y les convenció les gustó es de sus favoritos o inclusive pues les decepcionó no les gustó déjenmelo saber en los comentarios hermosuras y pues eso sería todo de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo me voy a seguir retocando lo que vienen siendo las otras uñitas y esperar que sé que podemos apoyarnos de una lámpara led también y también déjenme les cuento que este esmalte no tiene un aroma en sí de esta agradable ni huele rico verdad pero este es súper tolerante y ahora sí me despido hermosura suscríbanse si aún no lo han hecho activen la campanita de notificaciones y no olviden checar los vídeos que les estoy compartiendo en la cajita de información el tono tropic blue de la línea flor mar de la colección de los perros nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye no